¿Qué es la revista? La revista publicó un artículo donde él habla, dice Jorge Bode, una relación normal entre Estados Unidos y Cuba permitiría un mejor ejercicio de ese derecho en el país y quizá algunas restricciones o requisitos establecidos pudieran eliminarse. Entre esos requisitos, el pasaporte para que un cubano pueda regresar a su país y el otro es las confiscaciones a las propiedades de cubanos que se fueron. Nos decían, por lo que hemos estado estudiando, de que hubo muchas de esas confiscaciones que fueron pagadas por lo que vieron los Estados Unidos cuando fueron declaradas aquí en Estados Unidos a principios de los años 60. No, eso no es cierto. Muchas fueron pagadas. Lo que sí se permitió fue que cuando hacías tu income tax empezabas a deducir algunos de tus gastos contra tu capital gains. Y entonces podías llegar a un punto que podías reclamar algunos de tus pérdidas. Pero como propiedad nunca fue reconocido como pérdida. No, nunca, nunca. Había que dar fe de las propiedades perdidas y se le permitía una desgrabación fiscal con ciertas limitaciones. Lo cual nos trae a un punto interesante porque evidentemente en este momento estamos ante un gobierno que teme que pueda haber unos cambios que perjudiquen aquellos bienes que ellos utilizan y sufultan. De ser así, de ser así, uno de los problemas que la oposición desde fuera sobre todo tiene que encarar es cómo tratar de buscar una serie de garantías para que aquellos que ostentan el monopolio del poder en Cuba se vean tentados a compartirlo con otros estamentos de la sociedad civil. Una idea sería que las personas que se dieron en el momento aquel de los 60, 70, 80 y muchos después también que perdieron sus propiedades un vale, que podía ser un vale contra futuras ganancias. ¿Un bono del Estado construyendo a Europa de México? No, no, podía ser más, podía ser un crédito, menos aún quizás, un crédito contra aquellos impuestos que se paguen por ganancias generadas en actividades que tengan que ver con la economía cubana. Entonces, se puede buscar formas y hay un cuento muy antiguo de Berchneft, que tú lo conoces seguro, que dicen que Berchneft llegó a la madre al Kremlin y le mostró el palacio del Kremlin, le mostró su oficina, le mostró su volga, le mostró su dacha y la señora lloraba desconsoladamente. Y Berchneft le dijo un momento, mami, busca, pero estoy muy bien, ¿por qué llora? Y si hay hijos y se vuelven los rojos. En este momento, en este momento, los estamentos del poder, porque es un estamento del poder que se ha perpetuado por los últimos 50 años, teme que cualquier cambio comprometa su futuro y el de sus hijos. El reto está, el reto está en buscar y viabilizar una transición no cruenta en la cual se respeten ciertos hechos adquiridos por el mero hecho de estar en posesión de ellos para poder mirar al futuro. ¿Pudiera darse ese anuncio, ese anuncio no, ese comentario de un asesor del Ministerio de Justicia? No estamos hablando de un abogado en el Paseo del Prado comiendo gofio, no, cuando aparece el gofio, no hay gofio en Cuba. No hay gofio. Entonces, esta opinión de que él estaría, vería con simpatía, vería con simpatía el hecho de que a los cubanos, por el hecho de salir de su país, no se les confisque su propiedad, pero me refiero que es a partir de ahora. Sí, no, y para esto, mira, estos comentarios de Bodes, si se manifiestan en algo serio, en algo verídico, caen entre dos extremos. Un extremo es lo cómico, porque no hay nada que confiscar en Cuba. ¿Qué es lo que le confiscan a la persona que se va de Cuba hoy en día? Nada. Y te voy a decir por qué no es nada. Porque en el momento que la persona se apunta y tiene la entrevista para salir, le abre la puerta a los vecinos, y entonces, por lo tanto, los electrodomésticos, la televisión, la cama, todos los platos, se los venden a los vecinos. Cuando el gobierno entra al apartamento, porque no a la casa, porque generalmente tú le dejas la casa, tú nunca le dejas la casa al gobierno, tú la casa se la dejas a un pariente, para que la casa no se pierda. Las casas no se pierden en Cuba, las casas cambian de uno al otro. Y bueno, suponiendo que se pierdan las casas, ¿qué casa es la que se están perdiendo en Cuba comparado a lo que se ha confiscado en el pasado? Bueno, Teo, o sea, de lo que tú estás hablando es del anecdotario, pero de lo que se está planteando aquí, la norma jurídica, ¿no? Desde el punto de vista de un Estado, de una sociedad, lo que tenemos que analizar es la norma jurídica. Desde el punto de vista de la norma jurídica, cuando una persona se va de Cuba, pierde la propiedad, bueno, o se la deja un pariente y el pariente se hace entonces el dueño de la propiedad, pero desde el punto de vista jurídico la persona no tiene derecho a reclamar esa propiedad, en algunos casos ahí le permiten a alguna gente vivir en el exterior y tener la propiedad. El problema no es ese, ¿no? El problema es, en primer lugar, yo veo esto, o sea, cuando el gobierno quiere plantear algo, no lo plantea sobre la base de un asesor del Ministerio de Justicia. La sociedad cubana también se está moviendo, se mueve a una velocidad mayor que el gobierno. Y esa corredura de la cerca hace que mucha gente alrededor de muchas instituciones den opiniones, sobre todo en revistas especializadas. Yo todavía no estoy convencido de que esta sea la opinión realmente de la dirigencia que decide cosas en Cuba. Pero es posible que llegue ahí. Pero si me dejan acabar, porque yo le dije, queda entre dos puntos, lo cómico y lo súper importante. Porque si es el empiezo de la discusión sobre las propiedades confiscadas en Cuba y cómo se puede resolver eso hacia un futuro, como lo hicieron anteriormente en Cuba, los ONG cubanos durante la era de Carter, que se propuso y vinieron a Washington y presentaron ideas sobre cómo empezar a resolver ese problema, entonces estamos empezando otra vez a discutir en una forma seria, llegaríamos a ese punto, a empezar a buscar una fórmula de cómo resolver el problema de los confiados. Vamos a la pausa y la... A Mano Limpia es presentado por Saudis Toyota, la Lotería de la Florida. Se ha armado aquí una tremenda discusión en esta pausa, vamos a decir, que vamos a ver nomás. ¿Cómo se puede resumir en los dos minutos que nos queda? Doctor Martínez. Bueno, ya resumo rápido. ¿Qué bronca se ha armado? Hay una seguridad jurídica, llámale socialista, la llama espuria desde el punto de vista de la oposición, pero ahí está, y hay propiedades que no son las casas, hay fincas, hay herencias, por ejemplo, en la familia de mi compañera sentimental, de mi novia, en este momento ha muerto el padre en Cuba, ella vive aquí, la madre está en Cuba, hay fincas, hay bienes que ha permitido del gobierno mantener en manos privadas siempre una casa y una de recreo. Pero las confiscaciones, ¿usted no cree que tengan regreso? Yo creo que todo en una mesa de negociaciones con respeto mutuo se puede abordar, pero no es el primer problema que tiene el pueblo de Cuba en este momento, las confiscaciones de los que se han marchado, el problema de ellos es la subsistencia del momento y una seguridad jurídica para poder encaminar al país un futuro. Yo le quería comentar, y hablo rápido porque sé que queda poco tiempo, que hace dos semanas en Madrid se ha dado a la luz pública un libro de Aguerto Valdés, el hombre de Vitral, que se llama Cuba, Hora de levantar la cabeza. Y en el prólogo de ese libro habla el sacerdote Olvier Hernández, que acaba de salir de Cuba, y dice que el libro es en esencia, y lo cito, intento de recorrer un camino hasta ahora intransitable al reencuentro de la luz, camino de la libertad, ajeno a posicionamiento político y abierto a reconstruir el tejido de una sociedad que agoniza entre las ruinas de la historia. Esa es la agenda de una posición legítima que ponga los intereses del país sobre su propia retórica. José Camero, ¿usted no cree eso de las complicaciones? No, ese prólogo es muy bonito, pero esas complicaciones, a la gente que vive en cualquier país del mundo, y más en Miami, son la peste bubónica. Entonces, no va a haber devolución ninguna mientras existe ese régimen. Ninguna. ¿Usted no cree nada de eso? No, 99.9% que no. Usted se fue de Cuba y usted no tiene nada en Cuba. No, no, ahí está la casa de mi mamá, pero que eso ya, para mí, perdió. Si su mamá fallece, ¿y usted tiene que ir a Cuba a buscar esa propiedad? No, no, yo lo que tengo que ir a Cuba es vivir en casa de un vecino, porque esa propiedad yo la perdí. Bueno, estas son las realidades, sí, y nos quedan un segundo. No, en un segundo quiero decir, cuando nosotros hablamos de oposición legítima, y yo comparto muchas posiciones de la Goberto Galdés, es la ciudadanía quien decide quién es una oposición legítima. No creo que sea muy democrático, que desde determinado lugar, digamos, esta es la oposición legítima y esta es la que no. Esas son posiciones que el gobierno cubano también... Se nos acaba el tiempo y invitamos nuevamente a todos ustedes para un próximo programa para discutir el tema de las confiscaciones y de las propiedades. Teo Babun, lo que pasó, que mucha gente no lo conoce, y muchos de los que están llegando de Cuba no tienen idea de esas negociaciones con Docarter. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se negoció en principio? ¿Y qué fue lo que determinó que no se llegara a nada? A todos ustedes, muchas gracias. Hasta mañana.